Bien amigos de OSB Noticias, en estos momentos nos encontramos en el Colegio Los Pinos, ubicado en la urbanización del mismo nombre, donde se está realizando, se está llevando a cabo un simulacro de sismo y tsunami, correspondiente a las actividades programadas por Defensa Civil y el Ministerio de Educación. En esta oportunidad son cerca de 25 los colegios, o 21 colegios que están llevando a cabo este simulacro. Vamos a tratar de conversar con la licenciada Rita Reyes, encargada de este simulacro en este centro educativo. Licenciada, licenciada, este bien, parte de las actividades programadas por Defensa Civil con el Ministerio de Educación es que se está llevando a cabo este simulacro. Es realizar la evaluación de conocer y ver cómo las instituciones educativas están respondiendo ante una emergencia, porque todas las instituciones, tanto alumnos, docentes, personal del kiosco, servicios deben estar preparados y equipados adecuadamente ante una emergencia. Como lo estamos viendo, es una simulación, es un ejercicio que se desarrolla durante este simulacro para ver en cuánto tiempo evacúan, cómo se organizan los alumnos y docentes y los integrantes de la Comisión de Gestión de Riesgo. ¿Has tenido un cronómetro en su momento? Sí, exactamente. Los alumnos están evacuando en 45 segundos. Estamos viendo la evacuación, que lo están haciendo en 45 segundos. Está muy bien, porque el estipulado es que tiene que ser menos de un minuto. ¿A nivel nacional, en esta oportunidad, o bueno, a nivel de la región La Libertad, ¿cuántos colegios deben estar participando? Todos los colegios deben participar en los simulacros, porque es estipulado por el Ministerio de Educación que todos los colegios deben participar, todos, absolutamente todos, particulares, nacionales, todos. ¿Y en esos momentos? En ese momento, Defensa Civil está evaluando a 21 colegios, 21 colegios del Distrito de Trujillo. El Ministerio de Educación también va a evaluar en su correspondencia a sus instituciones educativas. Son cinco fechas las que se tienen programadas. Exacto, son cinco fechas, es la tercera fecha en este momento. Muchas gracias, licenciada. Esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que acontece en esta mañana. Con la cámara de Ramón Yajaruna, informa Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance. Gracias a todos los docentes de día a día.